Aquí se partió de un diagnóstico en que el gran mal de la educación superior chilena era el lucro, pero no explica buena parte del problema que tenía que vivir en la educación superior. Cuando uno toma una decisión de divorciarse, está constatando su propio fracaso. Cuando yo digo que el PPD se fue en una dirección que no me identifica, yo también soy responsable de haber dejado que se fuera en esa dirección. La derecha se va a organizar detrás de Piñera por las mismas razones. O la UDI por Piñera está convencida, porque con Piñera pueden ganar. Es complicado con ganar. De verdad que los problemas los va a tener mucho más el próximo gobierno que este. Alerta temprana. Nuevo horario. Lunes, 21 horas. En vivo. Por Vía X. Canal Abierto. Porque nos gusta adelantarnos a los temas. Lo que hay que hacer en Chile es descentralizar el poder. A los debates. Si los ciudadanos deciden A, B o C, bueno, eso es la democracia, para eso luchamos, ¿no? Y a las discusiones. Este país tiene un tapón con nuestra generación. Hay que darle espacio a la gente joven. Ahora también adelantamos nuestro horario, porque Cadena Nacional va a las 21 a 30 horas. Contra el análisis. Ya lo sabes, las miradas del Chile de hoy están en Cadena Nacional. Con Freddy Stock. Martes a viernes, 21 a 30 horas. Por Vía X. Canal Abierto. Vía X. Tienen nuevos horarios. Los lunes a las 21. Todo el análisis de la actualidad en alerta temprana. Está probado que cuando la gente se encanta y se entusiasma y tiene los incentivos de impuestos, se moviliza. De martes a viernes a las 21.30, las miradas de la política y la cultura están en Cadena Nacional. En Chile hay mucha envidia. A los que tienen éxito siempre los tiran para abajo. De lunes a viernes a las 22.30, las noticias tienen su humor en Campo Mirado. Sí, es verdad. De lunes a viernes a las 23.30 horas, Miguel Villauta llega con un programa para otro público. El Interruptor. Creerse la versión gay de la Cenicienta va a hacer que salga ahí para atrás. Como siempre, por Vía X. Canal Abierto. De lunes a viernes, contamos los minutos para que sea a las 18 horas. Porque llega el mejor programa de la tarde con los mejores artistas del mundo. Y por si fuera poco, puedes ver a la animadora más kawaii de la televisión, Jennifer Bolt. Por eso y por más, tus tardes son de K-Pop. Lunes a viernes, 18 horas, por Vía X. Canal Abierto. Mi nombre es Jennifer Bolt. Soy conductora de Vía X del programa K-Pop y YouWin. ¿Qué cosas nuevas tiene YouWin? Una de las novedades es que vamos a poder conocer personas que tienen que ver con el desarrollo de aplicaciones. También que están inmersas un poco en el mundo de los videojuegos, el cosplay, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Lo rico del K-Pop es que normalmente tienen creaciones con respecto a la televisión, siempre vamos a verlos y escucharlos. Me encanta el otoño porque soy una persona muy rica. Me encanta, por ejemplo, cuando viene mi sobrino, viene mi mamá y toda esa magia de tomarse el desayuno calentito en la mañana. Quiero dejar a todos invitados a que me acompañen en este otoño junto a YouWin y K-Pop y puedan disfrutar de material exclusivo. Y por supuesto, aquí tiene innovación en los videojuegos, tecnología y en la música coreana. Yo soy Paloma Salas, encuentro desubicado que no lo sepas, y soy co-conductora de Campo Aminado, que también debería escuchar lo que es. Campo Aminado es un programa como de contingencia política, que es un panel que consta de cuatro mujeres muy chiflazos que hablan de política y de las cosas que pasan con los políticos y sus politiquerías. Nada, lo más bacán de Campo Aminado es que venir a trabajar es un carrete entretenido. No, estoy con mi amiga, lo pasamos bien, tenemos súper harta libertad en todo lo que pensamos y en general nunca se siente como una pelota, sino que es más como una cosa chistosa que hago todo el día. Tengo varias razones. Me gusta el otoño, porque ya no hay que andar de vestida, entonces la gente no sabe si soy gorda o no. Me gusta el otoño por una razón, la razón más importante que es me puedo dejar de vestir. Básicamente eso, poder como estar abrigado y no tener que andarle transpirando encima a nadie. Quiero invitar a toda la gente que vea Campo Aminado de lunes a viernes a las 11 de la noche para que se ríen, para que se informen y para que tengan tema de qué conversar al día siguiente porque no tienen tema, son toda una lata. Hola, soy Canidueña, represento a Providencia y en el canal soy una de las directoras de Campo Aminado. Lo más divertido de hacer Campo Aminado para mí son las reuniones de pauta porque ahí es donde realmente en el trabajo de mesa es donde surgen tallas, donde aparecen las dinámicas que tenemos entre las cuatro. Me gusta mucho el café y yo diría que no solo me gusta, sino que lo necesito para estar viva. Me encanta porque es rico el sabor, que me levanta también, me siente para resistir el día y me cuesta levantarme temprano, entonces sin café en la verdad no me gusta. Me gusta mucho el café y yo diría que no me gusta. Me pega cansadito, me coge una cosita, después se prepara algún traguito, un picote o lo que quiera, se tapa con la frazadita aquí hasta las pechugas y nos acompaña. ¿Qué le parece? Mi nombre es Víctor Martín Chávez, soy arrojito martínez en Twitter. Son muy pocos los programas que salen todos los días con tanta noticia, con tanta información, con tantas secciones y con tanta entretención como You Win todos los días de ahí. El otoño como que mezcla las estaciones del año que a mí más me gustan, que es el verbo y un poco el paso al invierno, pero en una mezcla justa, en donde no hay ni mucho frío y tampoco hace mucho calor. Y también el ambiente, cómo se ve la calle, cómo se ven los parques, cómo funciona todo el ambiente, hace que se vea muy bonito y muy romántico al mismo tiempo, porque el otoño es una estación muy romántica. Los quiero invitar a que sintonicen por Vía X todos los días You Win, tecnología, videojuegos, tendencias, mucha entretención, todas las tardes de otoño aquí en Vía X. Vean You Win. Soy Gonzalo Fría y hago el séptimo vicio, programa de cine con las pantallas de Vía X. Creo que el séptimo vicio de un programa y Vía X es un canal que no ha traicionado nunca la confianza de las personas que lo ven. Y eso es clave para el arrastre, por lo menos, que tiene el séptimo vicio a través de los años. Mi primer gran pololeo en la vida partió en otoño y de hecho duró como 3, 4 otoños más. Así que otoño para mí es una estación que conecta con mi ser romántico y también melancólico. Es una película otoñal, pero es gran peso. Otoñal porque también significa la etapa otoñal de la vida de los seres humanos, la etapa cremoscular, como el atardecer. Me encantaría que me acompañaran en el séptimo vicio por las pantallas de Vía X. Tenemos cortometrajes, documentales, entrevistas a realizadores nacionales y está imperdible. Así que los invito a la nueva temporada del séptimo vicio, el único programa de cine de la televisión chilena. Bueno, mi historia con Vía X es bien antigua. Yo ya había hecho un programa en Vía X hace, no sé, una década. Se llamaba Context. La cadena nacional como el sueño del pibe y el periodista. Donde se fue a hacer conversaciones que están exentas de la presión de ese rating online que fue el que terminó destruyendo la televisión abierta. En los años que a mí es la estación preferida. Se pueden emprender caminatas interminables, poniéndose música y irse para adentro con uno en un parque donde las hojas son tu único prado. En la gestión de la melancolía y la nostalgia por esencia. Pero también la gente dice, oh, ya todo va a cambiar y ya todo va a florecer nuevamente. También soy convencido de que para las cosas que fluyan como un aire, hay que estar atento y cadena nacional está para eso.